Seguimos en Para Alquilar Balcones, momento de entrevista, el señor Dan Breitman, ¿está del otro lado? Hola señor Diego Zucalesca, ¿cómo le va? Pero ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias, muy bien aquí en mi casa, todo tranquilo. Bueno, todo tranquilo, con mucho laburo, debutó el otro día en Cantando por un Sueño, la verdad que la ha roto, estuvo muy bien. Ah, y usted vio, ahí estábamos en el programita, cantando, divirtiéndonos, tengo una compañera espectacular, Florencia Anca, quien le manda un beso, a nuestro coach, Pablito García, tengo un equipo súper sólido, copado, con mucha fuerza, así que muy bien. Si no lo caga Moria en ese momento, lo veo muy bien. Ah, sí, bueno, sí, Moria fue como un poco de tensión en ese momento. Sí, pero bien, después se resolvió el tema. El otro día un amigo tuiteó que yo tengo como un imán para los quilombos. Claro, porque usted es un hombre muy talentoso, es reacio a todo eso, usted no hace una carrera en torno a precisamente los quilombos, sin embargo parece que lo rozan. Y algo pasa, evidentemente me tengo que meter en algún quilombo y hacer algo con eso, ponerle humor, hacerme mediático desde un lugar, desde otro, desde algún lugar que pueda manejar, no sé, algo voy a tener que aprender en esta pandemia. Ya va siendo hora, ya va siendo hora, Dan. Che, y escúchame, ¿cómo son los protocolos? Porque hubo mucha ida y vuelta, entre el arranque y el no arranque, bueno, primero si era el bailando, después fue el cantando. ¿Cómo hacen? Porque realmente es complejo el tema. Mira, hay mucho, se está cuidando todo mucho, hay mucha desinfección, hay distancia social, está todo el mundo con barbijo, cuando son sentenciados que somos todas las parejas, algunos estamos por Zoom, los que tenemos puntajes más altos, los que tuvimos puntajes más altos estuvimos por Zoom, los que no van al piso, se cuidan mucho, los micrófonos están desinfectados. Muy bien. ¿Qué más te puedo contar? Se trata de que haya distancia y que no estemos todos aglomerados entre productores y técnicos. ¿Y cómo te llevas? Porque viste que la gente del arte es muy toquetona, ¿viste? Es muy como del abrazo, el beso, como que no, hay como una cosa como que viene de suyo, con esto de la tele también. ¿Cómo te llevas con todo esto? Y falta, falta, imagínate que te ponen un puntaje alto, nos pusieron un 9 el primer puntaje de Nachi y te querés abrazar, querés sentir el cuerpo del otro, decirle gracias a Dios que Nacha nos puso un 10, qué alegría. Ya, Nacha, además Nacha, no se puede. Por eso te digo, que Nacha te ponga un 10 es un golazo, tenés que darle el codo nomás, es un poco, es muy frío. Los actores tenemos ganas de abrazarnos, somos muy toquetones, muy abrazotes. ¿Vio? ¿Vio? Bueno, y escúcheme, y así que no se pueden abrazar, no se pueden tocar, porque uno ve un partido de fútbol y se abrazan los muchachos, hay distanciamiento social, pero cuando a la hora de un gol, nadie ve que es como que te ponga un 10 Nacha, es como hacerle un gol en la final a Alemania, Brasil, qué sé yo. Algo así, algo así, algo así. Y bueno, nada, estamos ahí, estamos poniendo el codo, estamos poniendo el codo a full y nada. Nada, esperemos que en algún momento se termine y nos podamos abrazar. Por la hora, venimos con esa y nada, estamos ahí trabajando. ¿Y en su casa cómo la lleva? ¿Algún recaudo en particular? ¿Es meticuloso, cuidadoso? Me da prolijo, me da un tipo muy prolijo usted. Yo lo semblanteo y me da prolijo en la vida, en general en tiempos de pandemia, más o menos. Más o menos, no, no tan prolijo, sí soy bastante hipocondríaco, le tengo miedo a los germes, esas cosas, entonces lo que hago es poner mucho trapo de piso con lavandina, me compré el, no voy a decir la marca, pero el spray ese con aerosol, con el aerosol con... Sí, cada cuánto lo echa, cada cuánto lo echa. No, no, sobre todo lo he hecho bastante cuando vengo de la calle, celular, barbisco, llaves, a la campera. ¿Se baña también cuando entra? ¿Va a la ducha? ¿Qué, cómo? ¿Va a la ducha también cuando entra? No, señor, no, no, no. Lo que sí, cuando hago las compras, mi hermano, vivo con mi hermano, mi hermano me carga y me dice, no le podés echar alcohol al brócoli, pero yo le echo alcohol al brócoli. No le pongas alcohol al brócoli, no. Y pero sí, qué sé yo, si algo tiene le pongo alcohol al brócoli, alcohol a las bebidas, alcohol a los productos de limpieza, a las verduras, a todo, sí, me paranoiqueo un poquitito. Un poco, un poco, bueno, bueno, está bien, bueno, pero tenga cuidado, le pido por favor, no le ponga, es unas gotitas de lavandina, acaso unas gotitas de lavandina la dejen me mojo. Y sí, vamos a probar con lavandina, pero no tengo todavía muy el recipiente con la lavandina y eso, prefiero con el spray. Qué embole esta nueva normalidad, eh, Dan. Es un embole, es un embole, pero qué sé yo, dicen que es una nueva normalidad, yo muy normal nunca fui. Así que, por ahí la nueva te calza mejor, hay que, no, termina, pero. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que hay algo de esta nueva normalidad que me va a pegar un poco mejor. ¿Qué le rompía las pelotas mucho de la vieja normalidad? Y que toda la gente celebraba y vos decías, ¿qué onda con el poquitito? A ver, déjame pensar, ¿qué me rompía las pelotas de la vieja normalidad? Y andar en el subte todo apretujado no estaba. Esa era una normalidad de mierda, está bien, me gusta, la tomo. Sí, 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 claro, no va. La del subte, la de las mesas, cuando vas a comer afuera, las mesas están una muy cerca que la otra. Le pedís el salero de la mesa al lado, estamos todos locos. Claro, viste que no podés comer el pollo porque estás a los podazos. ¿Qué más? A ver, subte, comida, eh, no sé, si usted puede el boliche, el boliche, el beso, el beso. No, era así, el boliche. Saludar uno por uno con un beso, ahora tirás un... y queda bien. Es verdad. Saludar uno por uno, agacharse el besito, sí, eso se lo va ahorrando. El boliche lo extraño un poco porque a mí me gustaba trasnochar bastante y pasarme algunas nochecitas bailando un poquito de música electrónica. Pero no, ahora no, no se puede, eso se extraña un poco. Se extraña, se extraña. Bueno, y el laburo con todo y todo la va llevando porque es un momento difícil, para el arte, para los teatros y para todo lo que implica precisamente aglomerar gente. Así que, bueno, con todo y todo el cantando es una posibilidad y quizás vienen otras. No digamos nada. Claro, sí. El cantando es una posibilidad y algún proyecto ahí para hacer algo con el pelado López en América. No me diga. Y veremos qué. Qué, qué, vamos a ver si sucede algo de eso. Muy bien. Todavía no se puede contar mucho, ya te lo conté igual. Yo me estaba haciendo el dovolu, yo me estaba haciendo el dovolu, pero bueno. Yo dije, por ley, me lo trajo. Bueno, no, le dije solamente, le dije, señor, le digo que hay un proyecto en América con el pelado López. Que hay mucha mano, ¿puedo contar? ¿Cómo? ¿Me están llamando ahora? No, que América, que comente, que comente tranquilo, que comente tranquilo, que está todo bien. No, no, eso, eso. Recién tuvimos una reunión, estamos haciendo las últimas. ¿Fue por Zoom la reunión? Vistimos arreglos. ¿Fue por Zoom? ¿Por Zoom? No, 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 presencial. Ah, presencial, presencial. Y también, por ahí que no sé, gente que ves por primera vez. Con distancia. Con distancia. Qué tremendo, qué vida. Bueno, Dan. Y después haciendo mucho trabajo acá en mi casa, tengo un show especial desde mi casa que se llama Home Show, que lo hago acá desde mi casa, con streaming. Sí. Que los que me quieran seguir en Instagram, Dan Breitman, arroba Dan Breitman, ok, ahí voy subiendo las fechas de los shows que voy a hacer. ¿Y qué le mete? ¿Le mete de todo? ¿Le mete que...? ¿Cómo es eso? Canto, baile. Yo tengo un telón en mi casa, me pongo adelante. Espectacular. Me traigo un pianista, un metro de distancia, canto, bailo, te meneo, te muevo, te muevo la colita, te muevo los hombros, te muevo todo, te muevo el streaming. Sí. Y funciona. Y también estamos animando fiestas, algunos cumpleaños que se dicen que me llaman a veces para animar, ¿viste? ¿En serio? Que se hacen cumpleaños. La señora cumple 60. Pará, ¿estás hablando en serio o es joda? No, es verdad. No sabía eso. En serio, es buenísimo. Es buenísimo. La señora cumple 65 y ahí estamos poniendo la caripela con la peluquita, cantando canciones. Me encanta. Sí, y hay que ganarse la vida, hay que poder ir al día a llenar la olla, querido Diego. Hay que ganarse, hay que ganar la vida. Ya sé, ya sé. Es bueno, es notable. Bueno, ¿cómo hace toda la gente para seguir las redes sociales y enterarse de todas las cosas que está haciendo? Dígalo de vuelta. Arroba Dan Breitman, ¿ok? Me pueden seguir en Twitter y en Instagram y en TikTok, que estoy haciendo TikTok también. Muy bien. Hago míticas de Moria Kazan, de Oriana Junco, alguna que otra de Gazaya. Muy bien. Me pueden seguir en TikTok. En todas las redes soy arroba Dan Breitman, ¿ok? Estoy pensando, me cumple, fue el 8 de junio. ¿Cómo dormí? Bueno, no importa. Para el año que viene... No me llamaste para animar. ¿Cómo es eso? Dormí, dormí, dormí. Bueno, el año que viene, el año que viene. Mirá que soy económico, Diego. Ya sé, ya sé. Bueno, Dan, te agradecemos la buena onda y te hacemos la última pregunta. Desde ya te deseamos lo mejor y ojalá todo fluya y pronto te veamos también en América. Escuchame, suponete que esto se pone aún peor y de fase 3 nos volvemos a fase 1 en cuarentenados, pero completamente no nos dejan hacer nada, simplemente salir. Ni siquiera, digo, ni siquiera para ir a un negocio de cercanía, eso quería decir. Pero antes de todo eso nos dejan salir para hacer una sola cosa. Pero antes de encuarentenarnos, completamente nos dejan salir para hacer una sola cosa. ¿Qué hace Dan Brayman? Vale todo. ¿Para ir a hacer una sola cosa? Vale todo. Para ir a ver un chongo. Ya lo tiene, ya lo tiene, lo tiene, ¿sabe quién? Sí, lo tenemos. Para ir a ver un chongo y volvemos a casa. Y vuelve, y vuelve renovado. ¿Volver? Y vuelve renovado, como debe ser. Para echarse todo el aerosol encima, pero con una felicidad increíble, ¿no? Una felicidad, con una sonrisa, que es lo más importante. Es lo más importante. Dan, gracias. Un aplauso para vos, gracias por la buena onda. Gracias, Diego. Lo mejor, lo mejor. Saludos a todos ahí, que los quiero mucho a toda la gente del canal de la ciudad, que tengo muchos amigos, así que saludos grandes y que estén todos muy bien. Ojalá, para que así sea. Gracias, gran, gran, gran abrazo. Dan, gracias por todo. Ha pasado por aquí, para alquilar balcores. Dan Brayman, claro que sí. Nosotros nos encontramos mañana, 9 y cuarto, aquí en el canal de la ciudad. Chau, hasta luego. Un éxito. ¡Qué chumbre, no brinca!